Y recuerden que todos estos espectadores no se han decidido en el mismo sitio de respeto y ahora se confunda en el mismo sitio de regalos, funda, tienda o diseños no, no tiene miedo, tú me atusiste, todo consiste en querer ser parte de los que no se resiste. ¡Gracias por ver este video! Gracias por ver el video.